¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, seguramente muchos de ustedes que nos siguen, tienen hijos y una familia que cuidar y proveer como los padres y esposos que son. Muchas veces, olvidamos que les hablamos a muchos de ustedes hombres que son padres, sin tener en cuenta el sacrificio y el mérito de un hombre en la familia, como la autoridad, pero también como el protector. Así que preparamos este video para aquellos que nos ven. Padres o hijos, para saber qué puedes hacer por tus hijos ante el sufrimiento y la malevolencia de la vida. Un video para alentar la fuerza y resistencia de tus hijos como una protección paterna de amor. 1. La vulnerabilidad de los hijos. Cuando amas a alguien, te gusta no solo a pesar de su fragilidad, pero también por ello, no serían quienes son si no lo fueran, frágiles y limitados en su propia forma especial. Cuando tienes un hijo enfermo, te dices a ti mismo, Dios mío, ¿cómo este mundo permite que un niño pueda sufrir injustamente de esta manera? Pero tienes que darte cuenta que no puedes mantenerlos vulnerables y lindos, interesantes y pequeños como siempre, así como darles la atención exigente todo el tiempo. Pero escucha bien, los hijos requieren su desarrollo sin estar sujetos a sufrimiento, destrucción y vulnerabilidad. Entonces, como padre, ¿qué estás haciendo? 2. Motívalos en la dura realidad. Les tienes que enseñar a ser fuertes. Eso es lo que tienes que hacer, estilócrata. Pero a pesar de ello, no te deshaces de su vulnerabilidad. Les tienes que enseñar a ser fuertes. De no ser así, no estás protegiendo a tu hijo. De hecho, estás haciendo lo contrario. Lo estás exponiendo al mundo tanto como puedas de manera desnuda. Debes hacerlos fuertes. Es el mejor antídoto contra la vulnerabilidad. La primera verdad del budismo es que la vida es sufrimiento. Todos sabemos que esto es verdad. Y es aún peor porque uno sufre también por la malicia de los otros. Es muy pesimista. Sí, pero lo que es optimista es que tienes que decirles que son resistentes. No solo pueden soportarlo todo, sino incluso pueden fortalecerse. Uno se dice a sí mismo, que es situación tan horrible. Pero resulta que estoy armado para esta misión. Es algo importante que muchos necesitan saber. Y no solo los demás, sino principalmente tus hijos. Creemos que saber que estás armado para esta misión es aún más cierto que el hecho que la vida está contaminada con intenciones maliciosas. 3. ¿Tus hijos son fuertes o deben serlo? Somos más fuertes que las cosas terribles. Y creemos que es así porque hemos visto a gente hacer cosas muy difíciles, como las personas que trabajan en cuidados paliativos, quien debe lidiar constantemente con el dolor y la muerte. Y llegan allí, se levantan por la mañana, van a trabajar y cuidan de estas personas. Pierden personas cada semana y logran hacerlo de todos modos. Esto demuestra que si no te das la vuelta y enfrentas el sufrimiento voluntariamente, descubrirás que eres mucho más resistente de lo que pensabas. La vida no es mejor de lo que pensabas. La vida es realmente dura como la piensas. Puede ser aún peor. Pero dile a tus hijos que son mucho más resistentes de lo que pensaban si no se dan la vuelta y la enfrentan. Es bueno saberlo y no es optimismo ingenuo. Es algo diferente. Le dices que las cosas son terribles, son brutales, pero que son muy resistentes que ni siquiera se dan cuenta. A pesar que la vulnerabilidad nunca desaparezca en tus hijos, enseñarles y motivarlos a ser fuertes en la vida, es un regalo que solo un buen padre puede darle a sus hijos para toda su cruel o feliz vida adulta. Anímalos a encarar el sufrimiento y el dolor, la malicia del mundo. Solo así se volverán mucho más fuertes. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Infoestilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócratas arroba gmail punto com Tomen nota.